Bueno, vamos a hacer un vídeo hoy completamente diferente. Vinimos a un restaurante que se llama Uncle Tom's Barbecue. Es un restaurante que nunca hemos venido. No soy yo. ¡Mamá! Y voy a aprovechar y voy a hacer el... Mira, mira la mini. Voy a aprovechar y vamos a hacer un vídeo de probando restaurantes. Los míos restaurantes. ¡Ay, nene! ¡Se te cayó todo! Ya, no importa. Ya está recogido. Vamos, dale. Ya está cerrado, cariño. Y nada. Acabamos de recoger la tata en la escuela. Y vinimos a almorzar. Mi papá estaba trabajando y venía un almorzado. Y Emi y yo tampoco. ¿Cómo nos vamos a coger por aquí? Ven. Bueno, ya les enseñaré cómo hacer esto. ¡Oh! Terminamos abortando la misión. ¿Por qué se puso la gorra desde el papá? Terminamos abortando la misión porque el restaurante es donde fuimos que les dije. Está cerrado. Entonces no podemos entrar. No sé a qué hora abre eso. Porque el cartel dice... Y de 11 a 3, ¿por qué? No, eso está cerrado. Mira, de la cosa. Eso ya está ahorro para YouTube. Bueno, está cerrado. Entonces ya terminamos comiendo aquí en la carreta. Mira, ahora les voy a enseñar. Mami. Mami. Papi. Mami. Dime. ¿Qué quieres? Quieres que hay llena, no te chocan las dedos. Ahora nos van a atender. Ya va. Mira qué bonito el cuadro de cuba. Está lleno de cuadros. Mírate, mírate mamá. Parece que estoy metida ahí Ahí se parece que Mamá, ahí se parece que Ahí se está abajo tuya Estamos esperando que nos atiendan Ya nos sentamos hace como 5 minutos Nomás que nos trajeron un pancito Aquí está Pancito, pesadito, estamos esperando Ya sabemos lo que queremos ya comer Yo te amo Yo te amo Ay, a mí me encanta salir unos videos Me encanta, va a ser payasada Simonería Mamá, ella feliz? Sí Ay, mamá, muchas gracias Lo que nos acaba de pasar A mí yo estaba intentando poner el teléfono En algún lugar para poder grabar todo Tiene que estar parando el video El teléfono yo lo fui a coger porque no funcionó ahí Y se cayó para abajo de la mesa No servía Y es mi perro a coger el teléfono Y salió con los pelos parados Y salió con los pelos parados Debajo de la mesa Y con una cara como diciendo coño Y con una cara asustada, morecita Gracias, mi mamá Te hicieron los máximos Un día pavido Esto, madre No se salga a pagar Porque se pasa mucho trabajo Para mejor lo que dan Ay, mi cosita Te amaba Sí, a ver No, a suerte Está, no, a suerte Está, no 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 Te 가encias Todavía no Cu kill EnFantar Unèg� Hora Cuстро Están Todos How Cuán 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 De ¿Cho Cuán Voce Cuán 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 puedes ir a la mañana puede que? no 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 ah 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 y así tomamos helado Mira, mamá, tengo dos toques. Pero me está ronco. Ya me vas a super ir. Mira como estoy tomando helado en esta casa. Oye. Bueno, ya salimos del restaurante. Estoy aquí en el carro manejando. Ya vamos para la casita. Mi impresión, yo hacía bastante tiempo que no iba ahí a comer. Ese no era nuestro plan de ir a comer allí. Pero, déjame acomodar la cámara. Queríamos ir realmente al otro, que al otro nunca habíamos ido. Realmente yo no pagué... Vaya, gasté un dinero malgastado. Porque no comía a gusto. Yo me ordené un ceviche. Y... Malísimo. De hecho, ni me lo comí. Y a mí me encanta el ceviche. Y no me lo comí. Estaba malo. No sé si era el tipo de limón con el que lo hicieron. Ya no sé. Pero estaba malísimo. Así que lo dejé. El papá se pidió una carne con arroz. Que eso sí estaba bueno. Se comió un poco. Y yo me comí un poquito que él dejó. Y... Y las niñas el pollito. Eh... Que tampoco estaba... Pero tampoco era la gran cosa tampoco. Así que... Y al final las dos niñas se pidieron un helado cada una. Y... Y ya. Pues realmente no... Mi impresión no fue la... La mejor. Yo antes iba mucho ahí a... A comer. Sobre todo desayunar. Pero también he ido a almorzar. Eh... Hace muchos años. Que no voy. Eh... Si mal no recuerdo hace... Hace como dos, tres años atrás fuimos papá y yo. Estaba buena la comida. Yo no sé si fue el tipo de comida que pedimos. Yo no sé. Pero ahí la comida siempre ha sido buena. No sé la verdad. No sé. La verdad es que no. No salí muy satisfecha del restaurante. Puedo comer por el mismo precio. En otro lugar mucho mejor. Así que... Nada. Nada del otro mundo. Fue... Lo que hicimos fue pasar un rato porque papá estaba trabajando. Tuve un momento y fuimos a almorzar juntos. Porque hoy es mi día libre en mi trabajo. Así que... Hicimos... Decidimos pasarlo ahí. Para que después siguiera trabajando. Y yo... Me voy para la casa con las niñas. Y nada. Bueno ya. Las niñas comieron bien. Las niñas comieron bien. Se comieron la comida. Después... El postre. Pero... Ya. Mi impresión... A mi papá sí le gustó su comida. Que no estaba mala. Pero mi impresión no fue realmente la... Nada. No fue gran cosa. No me impresionó. Y... Y... Y ya bueno. Quería... Quería cerrar el vídeo este aquí. Porque ya vamos ya para la casita. Y... Nada. Me voy a poner a... Hacer la comidita de... Por la noche. Y ya dejar preparada el almuerzo de mañana. Eh... Que mañana sí tengo que trabajar. Y mañana salgo tarde del trabajo. Así que... Nada. Dejo el vídeo este aquí. Dime. ¿Qué haces? Vídeo. Dejo el vídeo aquí. Y nos despedimos. ¿A ustedes les gustó su comida? Tata no salió muy satisfecha de iTunes. A mí me gustó un poco el pollo. Te gustó un poco el pollo. Yo regañé a Emy porque a mí no quería comer. Pero un poquitico sí hay que comer. Para después poderse comer el dulce. El helado. ¿El helado tampoco? El helado tampoco. El helado tampoco. Me gustó Katia. A mí sí. En... En... Instagram. Eh... Seguro que... Se... Se entraron. No sé cuándo voy a postear este vídeo. Pero en Instagram. Seguro que posteé las historias de... De cuando estuvimos ahí. Y... Eh... Puse la historia de cómo... De cómo... En mi sector... En mi... O sea, cómo nosotros nos tomamos el helado. Así que... Espero que lo hayan visto. De todas maneras voy a ver si... Pongo un vídeo por aquí por... Por YouTube. Un short. Para que lo puedan ver. Como usted tomamos el helado. Y nada. Ya no voy a hacer este vídeo mucho más largo. Espero que les haya gustado. Eh... Que dejen comentarios de Amor del Bueno. Que dejen muchos likes. Y... Nada. Síganos por las redes sociales. Tanto por Instagram. Como por TikTok. Estamos como Amor del Bueno Vlogs. O Familia Amor del Bueno. Ahí nos pueden encontrar. Ahí estamos al día a día con... Eh... Todo. O sea... Más actual. Sí. Más actual. Y obviamente más activo. Porque es más fácil de grabar por ahí. Y... Y nada. Seguimos hasta el próximo vídeo. Así que... Mucho Amor del Bueno para ustedes. Que tengan... Una maravillosa semana. Chao.